La misma ciudad La misma ciudad Tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un raso entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, la misma de ayer Tú, intensamente tú Soledad Cariño Yo que sé Tú Mis horas bajas Tú Un cuerpo de mujer Un par de ronzas blancas No existe un raso entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar No sé por qué, amiga Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supe amar Tú, solo tú No supe amar Tú, la misma de ayer, la que no supe amar Tú, la misma de ayer